Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno mucho ojo porque últimamente se está hablando mucho de un nuevo estilo de Travis Scott el cual fue descartado pero el mismo podría retomarse esto ya paso claro un baile de Ant-Man lo eliminaron y al final acabó saliendo lo mismo podría pasar con este estilo por utopia ya que hay un archivo grande con muchas skins grandes dentro y de colaboración una podría ser el estilo utópico de Travis Scott así que mucho ojo con el porque literalmente podría salir ahí solo habría que salir sin más adiós.